Y acá el HJC i70, el modelo del 2018 pero ahora con el 2022 y gráficas renovadas. Este modelo es un casco integral de estilo Touring donde tenemos doble visor, un visor exterior con seguro y tenemos un visor interno de color oscuro que nos cubre el 99% de los rayos UV. Este es un casco que viene en dos tamaños de calota y el peso aproximado es 1500-1550 gramos. También está hecho de policarbonato avanzado que es una mejora a lo que sería la impresión de resina 3D. Y para sumar tenemos que es un casco que viene con una entrada de aire inferior que es regulable, dos entradas superiores también regulables y tenemos una salida doble en la parte posterior que nos va a sacar lo que es el aire caliente y la humedad del casco. HJC también nos indica que este tipo de casco ha sido diseñado en túnel de viento lo cual nos garantiza que tendremos muy pocas turbulencias tanto en posiciones más erguidas como tipo Touring como en posiciones más agresivas como serían las motos deportivas. Recordemos que este es un casco de gama media de unos 230 dólares. Y para cerrar no me gustaría dejar de mencionar que viene con un pinlock 70 incluido, trae protector nasal, protector de barbilla y cierre micrométrico. Si eres fanático de HJC te gustó este modelo o te gusta algún otro modelo déjamelo en tus comentarios. Nos vemos.